Dina.market limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos nuestra edición de Noticias como siempre a las 12 con 32 minutos. Y bueno, vamos de inmediato a revisar las noticias que nos dejan las primeras horas de esta jornada, donde un incendio ocurrido pasadas las 9 de esta mañana en la esquina de Simpson con Lillo provocó, bueno, la concurrencia de la totalidad de las compañías del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique. Más de una hora de trabajo, lamentablemente pérdidas totales de este inmueble donde funcionaba una casa habitación y también una oficina contable. El comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Ignacio Riquelme, nos entregó más antecedentes en los momentos en que todavía se combatía este siniestro. Pasada las 9 de la mañana, nuestra entrada al despacho de incendio estructural en la calle Lillo con Simpson, el cual está afectando la casa esquina, que es una residencial. Se trataba de, al interior de esta, estaba produciendo, valga la redundancia, el incendio y fue demasiado lento por el tipo de carga de combustible que cuenta esta casa, por ser muy antigua y ser del material de leña, ya, de madera. Hemos redoblado los esfuerzos para controlar rápidamente el incendio y así evitar la propagación de este incendio hacia las viviendas colindantes del sector. ¿El viento reinante es un riesgo y un día de helado además hoy día? Sí, el viento nos complica bastante para la extinción del incendio ya que nuestros bomberos tienen que ingresar a la estructura, hacer un combate al interior de este incendio y afectando, le afecta bastante la temperatura, pero por el profesionalismo nuestros bomberos lograron el control del incendio. ¿Fue total? Daño total. ¿Cuáles fueron otras dificultades que hayan tenido para extinguir? Nuestra unidad les costó llegar por el gran flujo de vehículos que se encontraba en el sector al momento del incendio. Bien, pues ahí teníamos las declaraciones de Ignacio Riquelme, el comandante del cuerpo de bomberos de Coyhaique, realizadas ahí a escasos metros de esta emergencia donde, repito, vimos el trabajo ardo, por cierto, sacrificado, riesgoso, de los voluntarios. Sacaron muchos cilindros de gas licuado, había mascotas también en la parte de atrás del inmueble, llegaron los vecinos, había mucho viento, se generó ahí un escenario muy muy adverso, pero afortunadamente, gracias al profesionalismo y a la oportuna reacción de bomberos y de los propios ocupantes del inmueble, se logró evitar la pérdida de vidas humanas. Hubo un par de lesionados a consecuencia de heridas menores que se producen cuando uno trata de sacar cosas, lo material obviamente es recuperable. Así que eso fue esta emergencia que se desató en horas de esta mañana acá en la ciudad capital regional. En contraste, en la ciudad de Puerto Cisnes, en el litoral norte de Aysén, se inauguró un moderno jardín infantil y salacuna, se llama Los Navegantes. Estuvo la vicepresidenta nacional de Junge en la actividad y, por cierto, las autoridades regionales. Comencemos escuchando a Karina Acevedo, la intendenta de Aysén, quien resaltó el cumplimiento de los compromisos del gobierno en materia de enseñanza inicial. Bueno, estamos muy contentos, hemos ido cumpliendo en la región de Aysén con cada una de las metas que nos propuso la presidenta Michelle Bachelet. En la región son 12 los jardines infantiles entre Junge e Integra para poder dar inicio a la reforma justamente educacional que parte con la educación parvularia, con la mejora de la infraestructura, en espacio, en atención, del desarrollo de ellos. Bien, pues, así como Karina Acevedo destacaba estos hitos, este cumplimiento de metas, deciré López de Maturana, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junge, también resaltaba la importancia del sello que ha dado este gobierno a la enseñanza parvularia. Así es, y estamos muy contentos de estar celebrando una nueva inauguración que da cuenta de un trabajo sistemático que hemos estado haciendo muy de la mano con los distintos servicios, con las distintas autoridades, con la comunidad, por supuesto, para poder llegar a buen término con esta meta presidencial que la presidenta nos convocó y que, por supuesto, tiene un propósito que es, precisamente, otorgar una educación educativa, de calidad, gratuita, que, por supuesto, que beneficia enormemente a la comunidad, pero, fundamentalmente, otorga un derecho fundamental a nuestros niños y a nuestras niñas, que es la educación desde los primeros años de vida. Así es, pues, y también destacó este sello que va a dejar el actual gobierno en su comuna el alcalde Francisco Ron Cagriolo, que, empecé a ser de un partido de la actual oposición, valoró todo lo que se ha hecho en materia de infraestructura en ese territorio. Bueno, todo lo que signifique un mejor atorcimiento de la educación de la comuna de Cisnes siempre es bienvenido, y eso lo hemos dicho en todos lados, somos agradecidos de la infraestructura que se ha implementado dentro de la comuna, no solamente aquí en Puerto Cisnes, sino que en distintos lugares, pero también para nosotros es un desafío, porque es parte de una de las tantas metas que nosotros tenemos como municipalidad, de fortalecer la educación dentro de la comuna, por lo tanto, esta infraestructura y el mejoramiento que hay para los niños en la primera infancia es tremendamente potente. Así es, pues, y, por supuesto, Marisol Martínez Sánchez, la directora regional de Junji, también destacó lo que ya las autoridades habían dicho, el sello del gobierno, el cumplimiento de estas metas, lo que se materializa en el caso de Puerto Cisnes con este moderno jardín infantil. Es decir, destacar que el niño o niña es sujeto de derecho, por lo tanto, este espacio mayor que ellos tienen es justamente para permitir desexplorar, jugar y aprender jugando, darle la libertad de todo niño o niña de aprender en un espacio que le da todas las posibilidades para desarrollarse en jardines infantiles que son inclusivos y que en nuestra región y cada uno de los espacios de ellos también se da cuenta de la territorialidad. Estos espacios cuentan justamente y desarrollan actividades educativas que toman en cuenta su realidad local y eso es plenamente pertinente al trabajo que realizamos y por lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos. Finalmente, Verónica Soto, una de las apoderadas de este jardín infantil, también valoró el hecho que los niños y niñas de Puerto Cisnes cuenten con esa moderna infraestructura. Y realmente ha sido muy buena esta instalación de este nuevo jardín. Los espacios, lo que me gusta mucho es la habilitación de una zona para que ellos puedan cultivar sus propios alimentos. Nos incentiva mucho a estar presentes en las actividades y poder llegar a cualquier hora y poder participar con ellos. Y creo que tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Y estoy muy contenta con que esté más encima de nuestro sector, aquí en el Barrio Alto. Bien, pues, los navegantes modernos jardines infantiles a la cuna, entonces, que atiende a cerca de 100 niños y niñas de Puerto Cisnes, se inauguró la semana recién pasada en esa localidad del litoral norte de la región de Aysén. Y viajamos ahora a la zona sur de nuestro territorio, hasta Chile Chico específicamente, porque el alcalde de la comuna y denominada también Ciudad del Sol, Ricardo Ibarra Valde Benito, agradeció al Consejo Regional de Aysén una asignación de más de 430 millones de pesos para la adquisición de maquinaria que va a mejorar los servicios que brinda el municipio de Chile Chico. Sí, muy contento con todo lo que ha sucedido hoy día en el gobierno regional y que finalmente nos permite la aprobación unánime o cortarse el plenario de la adquisición de un camión multipropósito, una máquina retroacabadora y un minicargador. Este camión tiene una particularidad que se puede adecuar a diferentes acciones. Una de ellas se puede convertir en un camión aljibes, una alternativa que tiene, que tiene un brazo hidráulico que permite cambiar las luminarias públicas de nuestra ciudad, es un inconveniente que tenemos todas las veces, queremos contratar empresas, desde compras muchas veces para que nos vengan a hacer este trabajo y también tiene una adecuación a limpiar cosas y también sacar residuos de contenedores de basura. Bien, pues el alcalde Ricardo Ibarra de Chile Chico aprovechó de destacar la gestión realizada tanto por la Secretaría Comunal de Planificación como por los profesionales del gobierno regional de Aysén, lo que facilitó obviamente la presentación de este proyecto que fue finalmente aprobado. Contento por esta gestión que hizo la dirección del municipio, agradecer a los colegas que trabajaron mucho tiempo en esto y también a los funcionarios del gobierno regional que nos ayudaron a sacar todas las observaciones con tiempo récord y permitió que hoy día se aprobara este presupuesto de 438 millones para la adquisición de estas tres maquinarias. Así que muy contento por eso, feliz de que nos hayan aprobado y esperemos que eso ayude, contribuya a que metamos una comunidad mejor con mayores oportunidades y también con mayores niveles de aplicación a nuestra gente. Otro de los temas que destacó el alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, a través de esta conversación telefónica, fue el avance que experimentó un proyecto de costanera para la localidad de Puerto Bertrán, que pertenece precisamente a la comuna de Chile Chico, una bella localidad donde nace el río Báquer, donde hay aguas turquesas maravillosas, pero que requiere de más infraestructura. Escuchemos la reflexión que hizo el Edil en torno a la posibilidad de que este proyecto nuevamente se actualice y continúe avanzando en las instancias que deben evaluarlo. Llegamos a un acuerdo con la Dirección de Obras Portuarias respecto a poder continuar con el proyecto de costanera de Puerto Bertrán. Estaba durante muchos años parado este proyecto, se reactivó y finalmente teníamos una diferencia respecto a donde se ubicaba la planta elevadora de recibo, que coincidía con la expansión que tiene la futura costanera de Puerto Bertrán. Finalmente los equipos técnicos se juntaron, también con profesionales del gobierno regional, y llegamos a un acuerdo acotado donde estaría incluida la planta elevadora, que también permite que hasta ese sector llegue la costanera, sin que ninguno de los dos proyectos se sobreponga y ninguno excluya al otro. Así que súper contento. Bien, seguimos. Seguimos avanzando de Chile Chico. Volvemos a Coyaique porque Cercotec lanzó una convocatoria para que los emprendedores y emprendedoras de las diez comunas de la región puedan postular sus proyectos a un fondo especial que es financiado con recursos del Programa Especial o Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PETSE. El director regional de Cercotec, Felipe Klein Vidal, nos entrega más antecedentes de esta convocatoria. Esta es una oportunidad histórica para los emprendedores micro y pequeños empresarios de nuestra región y, en particular, de los territorios de las zonas de interés turístico Coy. Gracias al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PETSE, estamos financiando el proyecto de turismo para los territorios alejados del centro regional, entregando hasta 4,5 millones para emprender un nuevo negocio y hasta 10 millones para apoyar el crecimiento de quienes están formalizados como empresas. Con estos fondos del gobierno regional, aprobados por unanimidad por su consejo, hemos generado un impacto real en los territorios, teniendo en cuenta que hoy en día nos visitan cientos de turistas nacionales y extranjeros y tenemos que estar preparados como región. Igualmente, quiero invitar a todas las empresas de la región a postular al crece regional multisectorial que también entrega hasta 10 millones. En total, ya hemos beneficiado a 251 emprendedores y microempresas, algo inédito para Cercotec y la región. Bueno, Felipe Klein, el director de Cercotec, aprovechó esta conversación con Radio 45 Sur y Paraíso FM para hacer un llamado a las personas a postular sus proyectos a este fondo, pero también a los que viven lejos de la capital regional a informarse sobre las charlas que va a entregar un equipo de profesionales de Cercotec para orientar a las personas que quieran postular. Para postular a esta tercera y última convocatoria, deben leer atentamente la guía de postulación que están en www.cercotec.cl, región de Aysén, pestañas especiales, completar su plan de negocios, subirlo, a juntar los documentos necesarios, invitándolos a hacer lo antes posible y no esperar el último momento, y a informarse con las charlas que estamos coordinando en las 10 comunas de la región. Bueno, y qué mejor que un ejemplo para poder inspirar y alentar a otras personas a que postulen a estos fondos concursables que ponen a disposición de todos y todas el Estado. Lidia Aro, ella es una emprendedora de Villa Cerro Castillo, se instaló con una panadería y pastelería, ha recibido apoyo de Cercotec y fue quien invitó a las demás personas a atreverse a emprender. Los fondos de Cercotec fueron muy importantes para mi panadería, porque yo empecé, no sé, mi casa era, mi panadería era un dormitorio de mi casa, entonces yo lo arreglé con lo que tenía, que no era mucho, y el proyecto fue como hacerlo todo de nuevo, porque la infraestructura fue toda nueva, es toda nueva, entonces mejoró al 100% mi panadería. Ahora, gracias a Dios, me iba bien antes, ahora me va súper bien. Lo que me identifica a mí, de mi negocio, son los alfajores con sabor a calafate, y yo creo que va a ser algo único, el pan amasado todos los días, tortas, tartas de yogur, tartas de calafate. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl. Bien, pues novedoso, yo en lo personal nunca he probado una tarta de calafate ni un alfajor tampoco, he probado calafate sour, que es bien rico, y lo único, y el calafate de directo, es mucho lo que se está innovando en materia de darle mucho valor agregado a este berry que existe acá en la Patagonia, y que al igual digo que el maqui tiene propiedades increíbles, así que seguramente se viene un futuro con harto maqui y con harto calafate en distintas formas para poder usarlo en preparaciones. Vamos ahora a cambiar de tema porque el Consejo Regional de Aysén aprobó la idea de iniciar la formulación de una política regional de pesca que se haga cargo de la importancia que tiene esta actividad productiva en todo el litoral de la región y que naturalmente sustente una futura estrategia de desarrollo en lo que es el aporte y la contribución que hace la pesca tanto artesanal como industrial. Vamos a escuchar primero al presidente del Consejo Regional de Aysén, Julio Uribe, quien se refirió a esta decisión adoptada por ese cuerpo colegiado. Tenemos el litoral más grande del país como región y eso nos pone en un pie diferente y respecto a ello el desarrollo que pueda tener la pesca es muy importante. Así que hoy día se dio el puntapié inicial, el inicio de establecer la política de pesca y para ello es un orgullo tremendo porque con esta herramienta tú estás dando el impulso a que profesionales comiencen a trabajar de la mano con los entes involucrados tanto del sector público como privado. Hay un trabajo grande que se está desarrollando a través del plan estratégico regional de pesca y eso ha dado inicio a estos otros ya para establecer las políticas de nuestra región. Bueno, también hizo una positiva evaluación de esta medida el también consejero regional por la provincia de Aysén, al igual que Julio Uribe, Julio Rosel. También él ha estado permanentemente preocupado de poder dar respuesta a los requerimientos y demandas del sector pesquero, tanto industrial como artesanal y destacó entonces este consenso que existió en el Consejo Regional para poder iniciar la formulación de esta ley o política regional de pesca. Se pudo ver la necesidad que tiene hoy día, así como muchas otras materias, de contar con una política que pudiese regular, pudiese marcar una hoja de ruta que ya además está subsanada o trazada a través del programa estratégico donde participan todos los actores involucrados, pero es necesario constar con una política que pueda finalmente definir los programas y los proyectos de una manera consensuada, con una participación, por lo tanto se da inicio, o por lo menos el Consejo así lo manifestó hoy día, dar el inicio a que se comiencen los trabajos de crear una política regional de pesca. El propio Julio Rosel profundizó sus opiniones en torno a esta materia, señalando que por años la pesca y quienes son sus protagonistas se han sentido un poco distanciados de las políticas de desarrollo y ahora indicó que es la oportunidad para acercar a la gente de mar a un desafío de sumarse precisamente a lo que se haga de aquí a futuro por esta actividad. La estrategia regional de desarrollo se está calibrando y que hoy día la pesca artesanal tendría un podio que antiguamente no tenía, no se visualizaba la importancia para la región de Aysén de la pesca artesana, por lo tanto la creación de una política hoy día de pesca viene no solamente a ordenar, sino que a dimensionar una actividad productiva muy muy importante para el litoral y para nuestra región. Y finalmente el secretario regional ministerial de Economía, Marc Buscaglia Solé, también destacó lo que se ha hecho durante este gobierno para poder darle a la pesquería artesanal mejores herramientas, instrumentos para modernizarse, infraestructura, motores, embarcaciones, todo lo cual está en sintonía con lo que también acaba de aprobar el Consejo Regional. El programa regional estratégico es un programa financiado con recursos del gobierno regional en el marco del Plan Especial de Desarrollo Zonas Extremas y que integra a pescadores artesanales, pescadores industriales, a las academias, a las universidades, a la universidad austral y al sector público. Y entre todos nos hemos puesto de acuerdo en una serie de acciones que vienen a mejorar las condiciones, la productividad, la eficiencia del mundo pesquero. La pesca es la principal actividad económica de la región por mucho. Es casi un cuarto del PIB de las regiones es la pesca en términos generales. La política está orientada entonces a buscar una eficiencia, a buscar un camino de largo plazo mediante el acuerdo político de los actores que están identificados en el Consejo Regional y que nos tiene que decir qué hace con la pesca más allá de los motores o las pangas o los gotes que entregamos. Qué bueno, pues nos alegramos por la pesca artesanal que ha estado por años tratando de profesionalizar la actividad, de darle a los hombres y mujeres de mar las herramientas necesarias para realizar una mejor actividad extractiva y fundamentalmente para comercializar de manera más directa. Hoy día los productos del mar pasan por muchas manos antes de llegar al consumidor final y eso va encareciendo la cadena. Por eso que hoy día hay mucha gente que dice, bueno, entre comprar un kilo de carne y un kilo de pescado, más vale diablo conocido. Y eso ha frenado en nuestro país un aumento en el consumo per cápita de productos del mar. La idea es precisamente que sea el pescador o la pescadora los que comercialicen directamente con quienes finalmente venden al público final. Eso le reportaría mucho más dividendos económicos también a la gente de mar. Finalizamos la revisión de las noticias y queremos destacar una nota que aparece hoy día en nuestro medio asociado el diario El Divisadero y que da cuenta de que en un operativo efectuado por la Armada y la PDI en Chile Chico se detuvo a dos personas que portaban marihuana y hongos alucinógenos. Se trata de un total de 22,9 gramos de cannabis sativa y 9 gramos del hongo alucinógeno conocido con el nombre científico de Silocibe cubensis, más conocido como cucumelo. Esto venía en un vehículo de patente trasandina que fue revisado, inspeccionado por personal especializado de la PDI mientras iba a ser embarcado en la barcaza que hace el tránsito entre Chile Chico y Puerto Ingeniero Ibáñez. Obviamente las dos personas que iban a bordo de este vehículo quedaron formalizadas para concurrir al Ministerio Público y explicar entonces por qué traían esa cantidad de droga y de hongos alucinógenos hacia nuestro país. Bien, pues finalizamos 12 horas con 55 minutos. Les agradecemos como siempre su compañía. Yo los dejo cordialmente invitados a que nos reunamos nuevamente a las 7 de la tarde en Punto de Vista, el programa misceláneo de análisis de actualidad y noticias también que tenemos para finalizar el día y también saludar a todos quienes nos van a escuchar luego a través de la Radio Paraíso en el 90.9 de la frecuencia modulada para que disfruten nuestra entrega noticiosa. Muchas gracias. Como siempre, nos volvemos a reunir mañana en el informativo y hoy a la tarde en Radio 45 Sur con Punto de Vista. Hasta entonces. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl. Hemos presentado Noticias 45, informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Muy buenas tardes a todos los que escuchan la Radio 45 Sur. Les mando saludos desde Virginia, Estados Unidos. Escuchas Radio 45 Sur, la mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Su marca puede ser parte de la 45. Contáctenos a través del correo radio45sur.gmail.com y sea parte de lo que suene en Coyhaique. En 1924, Puerto Aysén es fundada oficialmente como primer puerto al servicio de la incipiente industria ganadera. Mientras, cinco años después, en el interior se funda Baquedano, actual Coyhaique, en el antiguo casco de la CIA. Recién durante la década de 1930, comienza a intensificarse la colonización en las costas de la región de Aysén con la fundación de Puyuhuapi. Puerto Raúl Marín Manmaceda, en 1940. Puerto Cisnes, en 1952, ingresando por los ríos de la zona. En la década de 1940, los colonos comenzaron a ocupar tierras hacia el interior, destacando las localidades de la Junta, Campo Grande, Villa Mañiguales y la ribera del río Simpson. La región de Aysén y algo más en conocer el sur en 45 segundos. Esta fue una presentación de Radio 45 Sur. El inicio del fin de semana. Lo vivimos.